Por supuesto, por eso es tan viejo. Al último precio, lo que hay es la intervención voluntaria de la gente. Hay alguien que ha dicho, pago tanto por el maíz, pero antes de decir pago tanto por el maíz, se fijó a ver si no tenía una alternativa mejor. O sea, su acto de voluntad tiene un significado enorme en cuanto a información económica. Y todos han intentado pagar menos, o sea que han hecho una negociación. Y la negociación no se han pasado al punto en el que el otro día, no, mira, en vez de darte el maíz me voy a ir a jugar al tenis. Así que lo pone cada uno de los que interviene de un lado o del otro en la compra y la venta, de toda esa cadena infinita de cosas que pasan para que algún producto llegue a nosotros. Así que es el resultado de eso. No es un impuesto el precio. Ellos creen que todo es impuesto. Es el Estado el que pone el número, en el caso del impuesto. Vos no podés decir lo pago o no lo pago. Ahí sí habría un precio. Si el Estado dijera, yo para mantenerme, ¿no? Para dar los servicios que doy, cobro tanto. A ver, ¿está la gente dispuesta a pagarlo? ¿Y es lo que es la diferencia entre el Estado, el impuesto y el precio? Ahí sí que hay una imposición. Porque además si no lo pagás te van a buscar a tu casa. En cambio, el tomate, el maíz, el jabón de lavar, el aceite, todo eso depende de que la gente haga las cosas voluntariamente. Y todos hablan de... Es impresionante porque en la década del 80 se sabía, las organizaciones de los consumidores sabían perfectamente qué pasaba con los precios, qué pasaba con la moneda. Pero en cuanto llegó el gobierno del kirchnerismo, empezó a fomentar unas procesaciones de consumidores truchas, ¿no? Que empezaban de nuevo a hablar de las cadenas, a distribuir la ignorancia, de las cadenas de la distribución. Como si la distribución no fuera importante. Como si no fuera importante que me trajeran el agua mineral de Mendoza, no sé dónde el pito, la traen hasta la góndola. No, no, lo único importante es hacer el agua. No, porque no te la vas a buscar a Mendoza entonces, ¿no? Todo es importante. El intermediario, todos, a todos se los necesita. Si yo voy a comprar a la esquina el agua mineral en vez de ir a Mendoza, es porque el intermediario me da un servicio, me sirve, lo necesito, ¿no? Así que, y si fuera verdad que el intermediario es un parásito, entonces no compraría el agua mineral. Pero el hecho de que yo lo convalide es la prueba de que para mí es negocio. Y si mañana hay un cataclismo y se reduce a la mitad el agua mineral y sube el precio, es porque hay menos disponibilidad. Por lo tanto, tiene que ser distribuida. Y la única forma de que más gente deje de jugar al tenis para dedicarse al agua mineral y, por lo tanto, el problema de la falta de agua mineral se solucione, es que el precio se deje libre. Es decir, que la gente que produce o distribuye sea libre. Depende de lo que quiere. Venegas, hay un ejemplo muy reciente y un fenómeno en crecimiento, es en el Perú, la cantidad de pymes que han crecido, de familias enteras que han cambiado muchísimo su estándar de vida por pequeñas pymes que les va muy bien. Claro, y eso también es muy importante. Y se mueven solos, fabrican solos sin necesidad de asistencia estatal. En el Perú hay un trabajo muy importante de Hernando de Soto, que se refiere a un libro que llama El Otro Sendero, es un libro de la década de los 80, si no me equivoco, que habla de lo que es la economía informal. Lo mismo pasa en la Argentina, ese estudio se podría hacer en cualquier lado. Hay una enorme proporción de economía informal, que es la que vive fuera del sistema de verdadero esclavitud, que es el sistema impositivo. Ahí sí que hay imposición, ahí sí que hay destrucción de riqueza. Porque ahí no te preguntan si querés jugar al tenis o pagar impuestos. Te lo hacen pagar igual, ¿no? No saben si jugar al tenis significa educarte, comer, ir al médico. Jugar al tenis lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? El extremo de que uno hace lo que quiere. Pero esta enorme economía informal que existe en la Argentina es la muestra de que el sistema de precios, a lo contrario de lo que dicen, es inclusivo. No es como el impositivo, que te deja fuera, que produce un margen tan enorme como el de la economía informal, ¿no? Que es la solución que la gente encuentra. Cuando aparece un señor que vive en una villa a vender en una esquina botella de agua mineral, el Estado ahí no está, por suerte, nadie cobra un impuesto, por suerte, y el tipo hace lo que puede pasar ahí adelante, o el que sabe arreglar una cañiga, una plomería, o lo que fuera, y se arregla y cobra en negro. ¿Qué significa cobrar en negro? Y manejarse a través del sistema de precios y olvidarse del recaudador. Y hay mucha gente que sin olvidarse del recaudador no podría vivir. Pero estamos llenos de demagogos, de gente que te habla de la reparto universal por hijo, toda esa barbaridad, ¿no? Y nadie te dice el origen del problema, que no hay nada que el Estado te dé que previamente no te haya quitado. A ver si nos sacamos el velo y nos hacemos grandes. Es cuestión hasta de ser adulto. Sáquense toda la porquería que el sistema... Por supuesto que hay cosas buenas que se obtienen hasta de esta educación de porquería, pero hay una cantidad de veneno intelectual y moral puesto en la cabeza de todo el mundo. ¿Qué es lo que te explica por qué nos hemos convertido de un país que era un ejemplo en el mundo, a esta vergüenza en la que estamos metidos, en la que un país es capaz de votar a Cristina Kirchner como presidente? Bueno, una de las tantas cosas que se nota, Venegas, el año pasado, un kirchnerista decía, Bueno, vamos a Tecnópolis porque es gratis y después vemos todos los desaguisados y la corrupción que hubo adentro de Tecnópolis, por más gratis que fuera para la gente, ¿no? Pero y eso no se creía bien. Yo creo que la Argentina debe ser el país donde este efecto de lo gratis, que es una gran mentira, es más grande, ¿no? Vos repartís, a ver, sorullos gratis en una cajita en Floride Corrientes y tenés una cola de tres cuadras en cinco minutos, ¿no? Sí, sí. Gratis, no, no existe lo gratis. No existe. Cuando te lo dice el gobierno, lo estás pagando. Y no solamente estás pagando, estás pagando, además de lo gratis, la burocracia, ¿no? El gobierno te cobra impuestos para devolvértelo con servicios. Te lo estás cobrando, aunque vos no quieras, y después te está repartiendo probablemente algo de muy baja calidad, porque a quién le importa lo que no le pertenece, y encima estás pagando la burocracia, la corrupción, los acomodos, todo eso estás pagando. Cuando el gobierno te reparte una vacuna, no es negocio que el gobierno te reparte una vacuna, estás perdiendo mucha plata. Hay una cantidad de pobreza en la Argentina que solamente se explica por la acción del gobierno, ¿no? Y después viene el mismo gobierno con la gente buena a repartirte migajas y a subirte un bondi para que vayas a un acto a aplaudirlos, ¿no? Encima, porque encima del empobrecimiento lo que viene es la corrupción moral. Desgraciadamente, plan, hay uno solo en la Argentina, que es continuar con esto, pero con gente más simpática. Y ese es nuestro gran problema. Porque la gente más simpática después fracasa igual que fracasan los antipáticos. ¿Y cómo se lo explican las personas? Y es porque no han sido suficientemente antipáticos. Que venga el salvador, limpieza el circuito otra vez y otra vez y otra vez. Si seguimos alimentando a la existencia de estos fabuladores, vamos a seguir teniendo fabuladores, ¿no? ¿Le parece que es muy difícil que haciendo 500 veces lo mismo y obteniendo las 500 veces el mismo resultado, a la vez 501 obtengas otra, ¿no? Le propongo la primera pausa. Venegas. Muy bien. Muy bien.